Lo dieron en libertad. ¿A qué se cree usted que se debe esta medida, señora Yamilés? No sé, no sé, no sé. ¿A qué cree usted que se debe esta medida? No, bueno, son cuatro años y un mes. Claro, pero el gobierno no había, digamos, adelantado. No, no había adelantado. No sé por qué lo tomaron así, pero bueno. Señora Yamilés. Gracias, mujer. Gracias porque usted... ¿A qué se cree usted que él está en España? ¿Se acaba de enterar o ya lo sabía? No, yo estoy aquí porque pensaba que lo iba a ver aquí. Señora Yamilés, ¿está tanto de que él ya está ahorita en el Aeropuerto Internacional de Maquiatilla? No sé dónde está, me llamó, pero está en libertad. ¿Ahorita habló con él? ¿Qué le dijo? Ahorita habló con él. Que estaba bien, que me tranquilizara, que ya está en libertad. Y las personas que están con él, que yo confío en esas personas plenamente, que él va a estar bien y que me tranquilizara, que él está bien de salud. ¿Es una persona con algún familiar? No, no, porque él solamente me tiene a mí. No, pero él ya está bien. No sé dónde está. Recuerden que todo esto, tenemos que cuidar la vida de Loren. Ustedes saben, ya lo saben que tenemos que cuidar la vida de Loren. Hay cosas que no puedo contestar. Pero lo importante es que ya tienen libertad. Y mucho se lo agradezco a todos ustedes los periodistas que me han acompañado aquí. No sé cuántas veces me han acompañado. Y de verdad, confío en ustedes y gracias por acompañarme en esto. No sé, en el sitio donde esté Loren, viajaré. Donde él esté, voy a viajar a verlo. Pero bueno, está bien. Bien, son las declaraciones de Yamilet Salet, madre de Loren Salet, quien se encontraba acá a las puertas del helicoide esperando la escarcelación de su hijo. Sin embargo, pues recibió una llamada del propio Loren en el que le indicaron que el joven saldría rumbo a España. Se leyó un comunicado a través del canal del Estado, Jessica, venezolana de televisión, que justamente ustedes tenían hace tan solo unos minutos. El joven todavía está en el aeropuerto internacional de Maiketía. Y pues aparentemente desde allí habría realizado la llamada a su madre para notificarle que se encontraba bien y que justamente viajaría a ese país europeo. Ella señala que no tenía conocimiento que sería ese el país, pero que sí solicitó al gobierno nacional que se le llevara a cualquier otro país que se le diera casa por cárcel con el objetivo de detenerlo junto a ella. Ha señalado pues que estaría dispuesta a movilizarse hacia España para poder tener contacto con él. Vamos a seguirles dejando imágenes de la madre de Loren Salet, que ahora mismo pues entre lágrimas celebra que su hijo está recibiendo esta medida. Sin embargo, los abogados que están acá presentes, Jessica, han hecho énfasis en que se trata de una expatriación. Y sería la misma medida que se aplicó a Vilca Fernández, quien también estuvo preso acá con Loren Salet. Su madre pues celebra que ya no esté en la sede de la Policía Política, pero ha resaltado que espera reunirse con él. Es una medida que aplican contra Loren Salet o a Loren Salet, que repetimos los abogados califican de expatriación. ¡Gracias!